El fin de la dictadura, Nicolás Maduro se debe rendir si no quiere ir a la cárcel. Estados Unidos, Europa y el mundo reconoce a Edmundo González como el presidente electo en Venezuela, aunque Maduro no lo quiera aceptar ya no tiene escapatoria. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes, dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Entre las últimas noticias tenemos las medidas que ha tomado Estados Unidos en contra del gobierno del dictador Maduro. Estados Unidos impone sanciones y restricciones de visas a 16 funcionarios afines a Maduro. Los funcionarios pertenecen al Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, entre otros. El Departamento del Tesoro indicó que obstruyeron un proceso electoral y violaron los derechos civiles y humanos en Venezuela. En respuesta al fraude electoral ocurrido durante las elecciones presidenciales en Venezuela, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció la implementación de sanciones y restricciones de visas a individuos cercanos al dictador Nicolás Maduro, como responsables de obstaculizar el proceso democrático y violar los derechos humanos de los venezolanos. Las sanciones, impuestas por el Departamento del Tesoro, afectan a 16 personas clave vinculadas al régimen de Maduro, incluidos altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, y la Asamblea Nacional, AN. Entre los sancionados se encuentran los jueces Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Malaquías Gil Rodríguez, Juan Carlos Hidalgo Pandares y Caricia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ, junto a otros magistrados como Fanny Beatriz Márquez Cordero y Edward Miguel Briseño Cisneros. También fueron sancionados miembros del Ministerio Público, MP, entre ellos los fiscales Luis Ernesto Dueñez Reyes y Dinora Jocelyn Bustamante Puerta, así como altos cargos del CNE, como la rectora Rosalba Gil Pacheco y el secretario Antonio José Meneses Rodríguez. Mucha atención, Estados Unidos emitió hace unos minutos sanciones contra 16 personas alineadas con el régimen de Nicolás Maduro. La lista de sancionados incluye a líderes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, que según el Departamento del Tesoro, impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de los resultados de los comicios del pasado 28 de julio. Entre los sancionados aparece el magistrado de la sala electoral, Inocencio Antonio Figueroa, el juez Malaquías Gil Rodríguez, el juez también Juan Carlos Hidalgo Pandares y la magistrada Carizlia Beatriz Rodríguez, quien es la presidenta de ese alto tribunal, Afina Maduro. También figuran Fanny Beatriz Márquez Cordero, magistrada de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y Edward Miguel Briseño Cisneros Hugo. Entre los sancionados también se encuentran militares y funcionarios de inteligencia responsables de intensificar la represión en Venezuela. Uno de los sancionados es el general Domingo Antonio Hernández Lares, que ejerce desde el año 2021 como el comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el ámbito legislativo y militar, las medidas afectaron al primer vicepresidente de la AN, Pedro José Infante Aparicio, al comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Seofán B, Domingo Antonio Hernández Lares, al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, Helio Ramón Estrada Paredes, y al comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, Redi, Capital, y Ojan Alexander Hernández Lares. Por último, se sancionó al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, XIM, Astrúbal José Brito Hernández, y al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, Miguel Antonio Muñoz Palacios. Estas figuras habrían impedido que se llevara a cabo un proceso electoral transparente, además de haber manipulado los resultados oficiales. El Departamento de Estado implementó nuevas restricciones de visas, en virtud de la Proclama Presidencial 9.931, dirigidas a los funcionarios de Maduro responsables de socavar la democracia y llevar a cabo actos de represión contra la oposición. Hasta la fecha, Estados Unidos ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos y ha identificado cerca de 2.000 personas susceptibles a restricciones de visado por su participación en actos de corrupción, violaciones de derechos humanos y la desestabilización democrática en el país sudamericano. Con esta medida Estados Unidos reafirma su compromiso en seguir presionando al régimen de Maduro y en promover la rendición de cuentas por parte de aquellos que atentan contra la democracia en Venezuela. Por otro lado, durísimo golpe a Dios dado cabello, mano derecha de Nicolás Maduro. La Roa Unede del Reino Unido y Estados Unidos capturan su primer narcosubmarino en el Mar Caribe. El Echama Stranding cautó dos toneladas de cocaína a 190 millas al sur de Dominicana cerca de Venezuela dirá Dios dado que es un falso positivo. De hecho en varios videos, Popeye el mayor socio y mano derecha de Pablo Escobar Gaviria, reveló con lujo de detalles, antes de morir todos los negocios ilegales de la narcodictadura de Nicolás Maduro y Dios dado cabello en Venezuela. Aquí les dejo un corte de los videos. Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye el lugarteniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Las FARC son narcotraficantes. Las FARC envían la cocaína a través de la frontera entre Colombia y Venezuela al gobierno de Venezuela, a Diosdado Cabello, Tarell, Alzheimer, que es el vicepresidente de la república, a Nicolás Maduro y la cocaína de allí sale para el mundo. Aquí acaban de atrapar a un jefe de las FARC, lo acaban de atrapar con 10 toneladas de cocaína, traficadas por Venezuela. El Chapo traficó con el gobierno de Venezuela, con Diosdado, Tarell y Nicolás Maduro. El Chapo tiene una gran oportunidad de no declarar contra ningún narco mexicano, que el Chapo es un gran mexicano y no va a declarar contra un narco mexicano. Pero el Chapo Guzmán le puede hacer un gran bien a la humanidad, es declarar contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarell, Alzheimer, que es vicepresidente de la república de Venezuela. Ese era el lugarteniente alias Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar. Señor Diosdado Cabello, de bandido a bandido. ¿Quién es más bandido? Yo ya pagué 23 años, 3 meses de cárcel por mis crímenes en las prisiones más malvadas de la república de Colombia. Los norteamericanos tarde que temprano llegarán por ustedes, porque usted es el jefe del cartel de los otros. El jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez en Venezuela acusó al actual presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Diosdado Cabello, de ser líder de un cartel vinculado con el narcotráfico. Usted dice que yo soy narcotraficante. Usted es un gran narcotraficante. Los norteamericanos no olviden. Usted ya tiene en Diamond en los Estados Unidos. Se lo hizo Walid MacLeod García que estuvo preso conmigo. Y él sabe muy bien quién es usted. Y antes de que fuera enviado con un negocio que ustedes hicieron con el gobierno colombiano a Venezuela, Walid MacLeod negoció con los norteamericanos y la embajada norteamericana los vendió a ustedes. Espero que cuando vaya preso, tenga la mitad de la fortaleza que tuve yo, porque usted va a terminar sus días en la prisión de máxima seguridad de Mario, supremamente brava. Por eso no quieren ustedes soltar el poder, porque saben que la justicia va detrás de ustedes criminales. Son casi 50 países los que piden en la ONU respeto a los resultados electorales del 28 de julio que dan como ganador a Edmundo González Urrutia y que se restablezca la democracia en Venezuela. Hasta el nido de comunista de la ONU está despertando de su letargo. Y durante una entrevista el fiscal de la dictadura Tarek William Saab, se quedó sin palabras como funcionario de la tiranía de Nicolás Maduro ante la verdad, no supo qué mentira inventar para ocultar lo indefendible, recibió una paliza moral el fiscal chavista. Edmundo González publica esa página web donde aparecen actas que dice usted son apócrifas. Yo le digo, por lo menos apareció algo, porque del lado del oficialismo no ha aparecido absolutamente nada. Me encantaría que como Ministerio Público Fiscal y que tan puntual dice ser, pudiera mostrar como le encanta mostrar videos en sus conferencias para exponer a aquellos disidentes de presuntos actos terroristas que usted también presentara una de esas actas que dicen ser las del triunfo de Maduro y otra de las actas de la oposición para que nos diga con pelos y señales dónde están las falsificaciones de cosa y cosa. Lo cierto es que las actas del oficialismo del CNE y lo que se llevó al Tribunal Supremo de Justicia son fantasmas. Hasta el día de hoy no han aparecido. Cuando ustedes presenten actas que demuestren que la oposición son apócrifas, entonces estamos hablando. Mientras sigan escondiendo actas, aquí no puede haber ninguna comparación más que su dicho sobre la falsedad. Y perdónenme, pero su dicho no es suficiente en la jurisprudencia. Tiene que haber sustento. El sustento hoy aquí no existe más que el dicho de Tarek William Saab. Partiendo desde ese punto, lo que está haciendo usted es un atropello. Mientras no muestren un acta con la que pueda comparar usted que es falsa la otra, o la muestre al público, o lleve un peritaje forense, entonces hablamos. Primero. Segundo, esa reunión que usted dice se dio en el más alto nivel y respeto, fue grabada sin previo aviso al abogado que se encontraba de visita. Había por lo menos cuatro funcionarios más. El propio abogado le preguntó, se está grabando, se va a grabar, ¿por qué se está grabando? Desde ahí partimos con que eso fue una encerrona. Y tercero, el hecho de que se haya ido, el hecho de que se haya ido del país, el embajador del mundo González Urrutia, no tiene que ver con una decisión propia. Usted sabe, igual que yo, que hubo una reunión donde estuvieron Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, y ellos fueron los que condicionaron, por no decir amenazaron con repercusiones, el hecho de que el mundo se quedara en el país. Esa es la verdad detrás de lo que usted me está vendiendo hoy aquí. Déjanos en los comentarios qué opinas al respecto, dale me gusta si quieres ver más videos con este tema y suscríbete activando la campana para que te lleguen las notificaciones. Notificaciones 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 Gracias.